Hola que tal amigos, esto es un video para el canal Global Talk en el cual les voy a enseñar a como instalar el driver de la antena wifi TP-Lyns WN722N en sus PCs, ok? Este video es compatible para Windows 7, 8, 10, Vista y XP Para las personas que tienen Windows 10, he sabido que han tenido muchos errores y problemas con la compatibilidad de este driver Pues le traigo la solución para que puedan utilizar la antena en su Windows 10 Vamos a comenzar con la instalación de los drivers, ok? Ustedes tienen que descargarse esto, que se los dejaré en la descripción, ok? Ustedes van y se los descargan, una vez descargado, ustedes los van a extraer y se creará esta carpeta, ok? Una vez extraído, ingresan a la carpeta y ustedes notarán todos los drivers para Windows 7, 8, Vista y XP Entonces la pregunta es, ¿cuál utilizo para Windows 10? He sabido y he probado que el driver de Windows 8 sirve y es compatible para Windows 10, ok? Entonces para los que tengan Windows 10, ustedes utilizan ya sea la versión de Windows 8 o 8.1, la 64 Big o 32 Big, ok? Es compatible, es 100% compatible para Windows 10, ok? Y ya para los que tengan Windows 7 o Windows XP o Windows Vistas es normal Claro, para las personas que tengan Windows 8 o 8.1 es lo mismo Simplemente que el 8 o 8.1 también sirve para Windows 10 Vamos a comenzar con la instalación del driver Vamos a irnos a equipo, ok? Aquí en esta parte Ustedes tienen que dar segundo clic e irse a propiedades Tenemos que modificar un driver Para que sea compatible con la antena Vamos a donde dice administrador de dispositivos Esto desplegará una ventana de puros drivers Aquí ustedes tienen que seleccionar un driver E intercambiar un driver por el nuevo driver de la antena ¿Qué quiere decir esto? Vamos a modificar otro adaptador para activar nuestra antena Nos podemos ir aquí donde dice otros dispositivos Y vamos a desplegar aquí esto Ok? Y podemos modificar el controlador ENTER NEC O podemos modificar el dispositivo desconocido Ok? Alguno de estos dos Si nos la aparece, ya saben Pueden modificar el adaptador de red Ustedes desplegan adaptador de red Y ahí les aparecerá dos o más opciones Y si seleccionan alguna y las modifican ¿Cómo las modifican? Pues haciendo el mismo paso que vamos a hacer a continuación Simplemente van a seleccionarla Ok? Se van aquí arriba donde dice acción Le van a dar a donde dice actualizar software del controlador Aquí les aparecerá esto Vamos a donde dice buscar software de controlador en el equipo Vamos a dar donde dice elegir una lista de controladores de dispositivos en el equipo Aquí vamos a seleccionar adaptador de red Damos siguiente Aquí vamos a dar usar disco Y vamos a darle a examinar Ustedes van a buscar en escritorio Que es donde pusimos la carpeta Y vamos a la carpeta que nosotros hemos extraído anteriormente en escritorio Vamos a seleccionarla Y ustedes ya saben Seleccionan su tipo de windows Para las personas que tienen windows 10 Ya saben que pueden utilizar el windows 8 Pero como en este caso mi windows es 732bic Vamos a instalar el de 732bic Ok? Damos aquí en este archivo Damos a abrir Y damos a donde dice aceptar Nos va a cargar esto Damos siguiente Damos si Y comenzará a instalarse el software Bueno ya saben Para los amigos que tienen un windows 10 Ustedes van a utilizar el driver de windows 8 o 8.1 Ok? Obviamente utilizando la versión 32bic o 64bic Como ven al final nos va a tirar esto Ok? Que windows encontró el software de controlador para el dispositivo Pero se produjo un error Esto pasa porque nosotros no tenemos insertada el adaptador Ok? No tenemos insertado el adaptador Pues simplemente vamos a cerrar Y vamos a esperar a que cargue Y como ven Aquí Este arriba En adaptador de red Nos saldrá una opción Que se llamaría TP-Links Wireless USB Adapter Eh? Que pasa? Cuando nosotros insertamos la antena Nos va a aparecer Que el driver se ha activado Ah! Por cierto Como ven Yo no tengo Lo que sería Ningún driver de conexión Simplemente el del adaptador Entonces Vamos a insertar el adaptador Para que vean que Este driver que ataca Se va a multiplicar Para la activación del Adaptador Por así decirlo Vamos a insertar el adaptador Esto va a cargar Notaremos que el adaptador Va a alumbrar en verde Puntos Lo que significa Que está activo Y como ven Está activo Listo Ya tendremos Eh? Nuestro adaptador 100% En uso Y bueno amigos Esto fue el video Espero que les haya gustado Si les funcionó Ya saben Suscríbanse Y danle like Comparte Ok? Comparte para las personas Que ustedes sepan Que tienen este controlador Pero no saben Cómo instalarlo Y que tienen este adaptador Pero tampoco saben Cómo usarlo Pues ustedes la comparten Le dan me gusta Y se suscriben al canal Ok? Y bueno amigos Esto fue todo el video Espero que les haya gustado Y nos vemos En un nuevo video tutorial Chao Chao